En Berlín hay ochenta casas, ochenta casas y cien familias. Aquí es que cuando vamos hacia la carretera que salimos a Manao, aquí van como, por aquí están estas casitas. Aquí está la escuela, aquí está la iglesia. Vamos a enseñar el pueblo. Arran, 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 du. Så varje, så skaffer. Så varje, så varje, så varje. Så varje, så varje, så varje. Gracias.